La tesis de la artista alicantina 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 Su vida está metida en dos fechas muy importantes Porque 1924 también fue la fecha de la primera mujer alcaldesa Que tuvo España, que además fue de un pueblo de Alicante De Cuadrondeta Y me parece muy emblemático que muera un día después del Día de la Mujer Creo que simboliza muy bien lo que es la obra de Juana Una lucha constante, a veces callada Porque su obra se ha reconocido entre los artistas Sin tener en cuenta si es mujer o hombre Y esto fue la lucha intensa que tuvo Juana Que a veces le produjo mucho dolor Aquí veis cuatro etapas en las que se divide su obra de forma más amplia En un primer momento tenemos cuadros figurativos Que figuran aquí abajo, como podéis ver, unas familias Es una figuración muy simbólica Muy ligada a lo que gente joven estaba haciendo en ese momento Como otro pintor de aquí de Alicante que se llama Baeza Que seguro que conocéis Pero toda la generación de Juana tenía unas ganas muy grandes Por cambiar las cosas Por hacer una cosa diferente Y no sabía muy bien por dónde ir Son años que nosotros estamos en España viviendo El después de la guerra civil Momentos tristes para la gente A veces sin cosas Que cuando ellos estaban estudiando en Bellas Artes No tenían aguarrás No tenían materiales para trabajar Entre todos trabajaban Y tenían mucha curiosidad Pero en el resto de Europa también están pasando cosas Porque también asocieron a la segunda guerra mundial Esto lleva a que los artistas Quieren hacer otra cosa diferente No quieren hacer la pintura que estaban haciendo hasta ese momento Y se decantan por una abstracción Una abstracción que significa también Un cambio en el modelo de humanidad que quieren Y se vuelca mucho en el interior de ellos Y hacen una abstracción con mucha materia Con tierras Con papeles Con jirones en los lienzos Y en el caso de Juana Introduce arenas Arenas como un homenaje también a su tierra alicantina En un principio introduce la arena de la playa Es muy finita y decide trabajar con arenas de río Que le proporcionan más grosores Y consigue una cocina Una forma de pintar De trabajar la pintura Que veis aquí abajo En la segunda obra por abajo Que está conformada con explosiones Con mezcla de pintura Dada de una manera muy diferente Porque empiezan a trabajar los lienzos En vez de, verticalmente, como hasta ese momento En el suelo Trabajando alrededor de ellos Y tirando pintura Esa pintura Es la que le hace ser muy conocida Porque es en el momento donde ingresa en el grupo El Paso Que es un grupo muy importante Para el informalismo español y europeo Pero de ahí Ella seguirá siempre evolucionando Y va volviendo A traer al paisaje A su abstracción Y durante un tiempo Continúa haciendo unos paisajes Hasta que van surgiendo poco a poco Como unos rostros Y de esos rostros que podemos Intuir en el que está En la derecha, arriba Pasamos a este otro rostro Que tenemos a la izquierda Y es cuando empieza su obra Que se alarga durante 20 años El hombre y la ciudad Es una obra Es muy filosófica En la que hay una reflexión muy fuerte Sobre lo que es el ser humano Y trabaja Otra vez con estas Técnicas que ya había abordado En la etapa anterior Pero vuelve a una figuración Pero esta vez es una figuración Con tintes monstruosos Y va trabajando también un concepto Que es el hombre Que se está volviendo cosa El hombre que se está volviendo máquina El hombre que está dejando de ser humano Es una reflexión muy fuerte Son 20 años Que está trabajando En este tipo de obra Y al cabo de esos 20 años En los que acaba haciendo Unas obras tridimensionales Que son las que están en el medio Que son propiamente instalaciones Ya son como teatros Como obras tridimensionales Muy grandes Da un paso muy cambiante Hacia el color Y hace otro tipo de temáticas Los fondos submarinos Y los cometas Los elementos del espacio cósmico Yo creo que es una etapa muy espiritual En la que ella ensayo también Con técnicas novedosas Y a veces Eso ha sido poco reconocido Pero yo creo que con el tiempo Se volverá a hacer hincapié En esta etapa tan interesante Con un trabajo muy elaborado Para llegar a estos fondos submarinos Que vemos ahí Que otra vez la trae de vuelta Al mar de Alicante Al mar Mediterráneo Y volviendo ya Para resumir todo Fallece por desgracia El 9 de marzo de 1990 en Madrid La exposición que tenía que haber Inaugurado ella Queda póstuma Se inaugura póstumamente Y en ese momento también Sale a luz que en su testamento Ella ha dejado el legado de su obra De lo que tenía ella guardado A cuatro instituciones muy importantes Durante toda su vida Muy vinculadas a ella Que es el Iván de Valencia El Museo para el Senado de Zaragoza Que ella luchó mucho Con su marido Que también era artista Pablo Serrano Quería tener un museo Y ella luchó Para que su marido Tuviera este museo El Museo Reina Sociedad de Madrid Y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante Que estaba muy vinculado a ella Pero también por los artistas alicantinos Tanto Arcadio Blasco Con José José Pérez Fueron amigos íntimos de Juana Arcadio Blasco Y ella eran amigos desde pequeños Y bueno Otra vez Simplemente también nombrar Las grandes éxitos que tuvo Juana Juana Nada más terminar la carrera Ya empieza a tener exposiciones individuales Siendo una mujer Es importante Que ella tiene sus exposiciones individuales Empieza a estar presente en bienales Como la Bienal Hispanoamericana Que era muy importante Pero también en la Bienal de Venecia Donde estuvo cuatro veces Estuvo también representada En el momento del informalismo Tanto en la Tate Modern de Londres Como en el Guggenheim de Nueva York Con sus compañeros de generación Y en otros muchos museos muy emblemáticos Entonces creo que lo que está haciendo Desde aquí Tanto la revista Proa Como la Unión de Profesionales Como el Colegio de Licenciados Es dar difusión a una artista Que se lo merece Y que necesita ser mucho más conocida Y muchísimas gracias a todos Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!